chicos que si nos vamos con mas de al extremo bueno hoy les tengo de invitado a alguien que ya lleva 3 videos consecutivos hay a ser en el zoom es mas lejano literal que vamos a hacer hoy? el video de hoy el reto de los 7 segundos para iniciar y vamos a empezar con piedra y papelote el que pierda comienza, inicia no el que gana comienza obvio yo te pongo el reto, si yo gano te pongo tu reto ah claro, pero yo comienzo a hacer el reto dale, 1, 2, 3 piedra, papel o tijera? yo gane, yo te pongo mi reto mi tijera es supersónica ah claro, es supersónica, eso es una tijera hidráulica vamos a iniciar tengo un cuadernito, no la noté ni en mi teléfono porque es que me dio flojera ah ya va, una pregunta si por lo menos uno no cumple el reto en los 7 segundos ya no pasa nada nada, el que cumpla más reto es el ganador del video ya el que gana, gana y el que pierde, pierde lucho 2017 no puedes hacer un canal de hablar de cosas de dios tienes que hacer un canal de reto el primer reto tiene 7 segundos para morder este huevo y vaya 1 2 3 4 5 6 7 uuuuuy uuuuy 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 4 2 3 3 4 3 3 4 6 6, 7 Sudáfrica, África, Sudáfrica No, no dijiste, cuando dijiste nada más 4 Colombia, Venezuela, Argentina No, nunca dijo Argentina Dijo Argentina, Buenos Aires Dijo Argentina, Buenos Aires África, Sudáfrica No, África es un continente ¿Qué? África es un continente Sí, sí, es cierto Sudáfrica es el país y la capital de Sudáfrica es el... No, el Cairo es el Egipto Ya, perdiste Llevámenos un reto porque le faltó un país ¿Tú te tragaste la comida al perro? Tienes 7 segundos para decirme 10 nombres que comienzan por la L Luis, Laura, Lauren 4, 5, 6, 6, 7 No dijiste ni 5 ¿Quién es Yuba? ¿Yuba comienza por la L? Liuba Dijiste Yuba Liuba, dije Liuba Nelson Desbloquear el teléfono ¿Tienes desbloqueado? Sí Te reto la neta que lo tengas ahí Para que no tome el tiempo Abre Instagram No, perdón, perdón, perdón Ven, yo voy a descargar una imagen ¿Voy a descargar una imagen de internet? Sí Nelson, tienes 7 segundos para abrir Instagram Y montar una imagen y escribir Eres el papi del mundo Te amo La foto la acaba de descargar Así que primero ábrelo Y... Y... Pero a la historia No, no, no No, no, no Ese no es mi reto Mi reto es... Mi reto es subirla No, mi reto es subirla No, mi reto es subirla Ah, ya A mi otro Instagram No, ya No, no A tu Instagram Súbela No, Marica Sí, sí, sí No puedes cambiar No puedes cambiar No puedes cambiar No puedes cambiar Dale Uno, dos, tres, cuatro, cinco No demórate que la vas a subir Seis, siete Dale Tienes tiempo Marica, este es re quemarte Es re quemarte No sé si me pareció lo más... Es que Marica Creo que es re quemarte ¿Tú te imaginas que mi mamá en estos momentos me esté stalkeando? Ayy Pues todos dudamos entonces servilletas Más malo Tienes siete segundos Para buscar servilletas o papel higiénico Ajá Y comerte así en lo que más pueda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Muestra, muestra Seis Ey No, ya Te come eso Así Ajá Lo que más puedas No, pero muestra Muestra lo que más puedas Tienes Tienes siete segundos para tomarte esto, todo lo que puedas en siete segundos Así que... No Marica Así que inicia Pero... Uno Dale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dale, 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 dale Seis Siete Cuatro Ufff Cumplida Tienes siete segundos Para agarrar la pasta dental y hacerte así en ambos ojos ¿Con los ojos abiertos? No, ni modo No o sea Así Esta es la pasta dental y te la echas acá así 1, 4, 5, 6, 7, ajá, sonríenle a la cámara por favor, que no veo, ay, que como drogado, para correr a la cocina mía, quitarte el zapato, llenarlo de agua y tomar, así que, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tienes 7 segundos para buscar un jabón y morderlo así, 1, 3, 4, 5, no, pero yo no lo vi, 6, 6 y medio, 6, 7, ya, bueno, muestra, muestra algo, a qué quiere que maten un jabón mordido, 3 mal, tienes 7 segundos para abrir tu Instagram y abrirle a esto de grabar un vídeo de colocar a todos, le quiero confesar algo muy importante, me encanta JSL1, no, marica, no voy a hacer, si, tienes 7 segundos, hazlo, marica, no voy a hacer, dale, 1, 2, si, grabale, ya, 1, 2, 3, hola, como están, les quiero confesar algo, es que, me encanta, me encanta mucho, la persona que les voy a dejar por aquí etiquetar, jota, es el león, no se vale, le quiero confesar algo, es que, me encanta, me encanta, me encanta mucho, tienes 7 segundos, yo tengo mi canción, para pararte con los pies hacia arriba en la pared y bailar tuer con la canción que te voy a poner, marica, tienes que mover como en la cadera, Chicos, aquí el video De retos de 7 segundos El ganador es Nelson Alejandro Y bueno, no pude ganar Pero eso se lo dedico a mi mamá Fue un partido difícil, nada, redes sociales Nelson Alejandro F en Instagram Y Nelson Alejandro en Youtube Bueno, saben que a mi me pueden conseguir como Arroba Luis García G10 Arroba El Extremo JR, síganse suscribiendo Si son nuevos en el canal, opriman la campanita Para que le lleguen las notificaciones También pueden suscribirse al canal de Nelson Que aparece como Nelson Alejandro Además de eso podemos tener contenido especial En su canal de Youtube, que próximamente sabrán De qué se trata, una colaboración otra vez en su canal Tres participaciones consecutivas Tres participaciones consecutivas Y nada, como siempre digo Continuamos con más El Extremo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!